Música Hola no, me ha mucho gusto darles la bienvenida de vuelta a mi canal En esta ocasión les traigo este tutorial sobre como instalar luces al lado del espejo del tocador Si son amantes del maquillaje definitivamente saben lo importante que es tener la iluminación correcta cuando te lo aplicas Y toda aficionada al maquillaje también desea tener un tocador que tenga la iluminación correcta En muchos lugares puedes encontrar este tipo de tocadores o nada más el espejo con las luces Pero a veces son demasiado caros y en realidad este tutorial que yo les enseño no es tan caro como pudiera ser comprarte uno ya hecho Y es igual de funcional, es algo que ustedes mismos pueden hacer, no requiere herramientas especiales y además el costo no es tan elevado En mi caso yo ya tenía el espejo y opté por poner nada más luces al lado izquierdo y derecho Pero también se puede poner una tira por ejemplo arriba y ya tienes una luz completa Yo sentí que con ese tipo de luz era suficiente para mi Pero ya la forma del espejo y la cantidad de lámparas que se coloquen depende de los gustos de cada quien Es un plazo que en realidad no te lleva más de media hora, lo único tardado para mi fue recibir las piezas y juntarlas de aquí y de allá Pero si quieren saber como es que instalé mis luces, continúen viendo este video Voy a empezar diciéndoles la lista de materiales que utilicé y lo primero obviamente es este juego de lámparas de esas que se colocan en el baño Yo las cogí de tres focos nada más pero hay de cuatro o incluso de más No son azules pero vienen con un plástico protector para que no se dañe el metal Y también incluyen tornillos para colgarla a la pared además de otras piezas e instructivo necesario para instalarlas Las compré en Amazon y en la cajita de descripción les dejaré el link para conseguirlas También ocupé seis focos de estos especiales para tocador que son como unos globitos redondos Y los conseguí en Walmart por no más de 10 dólares cada caja con tres cada uno Según lo que estoy investigando los que tienen la iluminación correcta son los claros de 60 watts También en Walmart encontré estas extensiones especiales para instalar lámparas Ya vienen listas para instalar por lo que no va a haber necesidad de pelar los cables Luego también ocupé estas cintas adhesivas Command que son especiales para colgar cuadros en la pared sin necesidad de dañarlas con clavos Pueden soportar hasta 7.2 kilogramos o 16 libras Y vienen cuatro pares lo cual es excelente porque voy a ocupar dos para cada lámpara Luego también ocupé un poco de cinta eléctrica que es especial para este tipo de trabajos Y ahora sí manos a la obra Lo primero que hice fue retirar los anillos con los que se unen ambas piezas de la base de la lámpara en general Que no necesariamente son roscas pero como ven cada anillo tiene como unos piquitos con los que se aseguran a la base donde va enroscado el foco Una vez que los quité le retiré la tapa a la lámpara y también hice lo mismo con el plástico protector Una vez que ya pude ver el interior de la lámpara tomé los cables que están adentro Que como pueden ver uno es blanco y uno negro y así es más fácil a la hora de unirlos a la extensión Porque así vamos a identificar más fácil que extremo va con que extremo Como ya les comenté la extensión viene con los extremos pelados y listos para instalarse Pero se puede tomar cualquier extensión simplemente cortando la parte donde iría enchufadas otras extensiones Y retirar el plástico con mucho cuidado de no dañar el cable en sí Separé ambas mitades de la extensión para así poder maniobrar mejor Y luego identifique cada uno de los extremos que irían pegados tanto al cable blanco y negro de la lámpara Como aquí les muestro una de las mitades es más fácil de identificar tanto al tacto como a la vista Porque tiene como unas líneas en relieve que quedan levantadas del cable en sí Mientras que la otra mitad es completamente lisita o redondeada No me pregunten por qué porque no soy experta en electricidad Pero el cable liso tiene que ir unido al cable negro de la lámpara Para que todo funcione correctamente y con seguridad Entonces lo que hice fue retirar el protector del cable negro Y enrollar ambos cables de la manera más parejita posible Luego tomé uno de los protectores de plástico anaranjados que vienen incluidos en el juego de lámparas Porque los cables siempre tienen que ir cubiertos y protegidos para evitar cualquier accidente Para que quedara bien seguro y no se fuera a desprender Traté de hacer un movimiento como de enroscado Y así ya quedaban bien apretaditos adentro Luego repetí los mismos pasos de unirlos con los otros cables Que como recuerdan el cable con relieve Entonces iría unido al cable blanco Una vez con los cables unidos y protegidos Lo que hice fue separar la extensión un poco más Para que quedaran acomodados dentro de la lámpara lo más separados posibles Y ya que los ubiqué en cada extremo que deseaba Simplemente los aseguré a la misma base con un poco de cinta eléctrica La instalación en sí de los cables ya quedó lista Ahora lo que hay que hacer es ubicar en la pared Y para eso tenía que armarla otra vez casi casi por completo Por lo que le volví a poner la tapa Pero nada más enrosqué el anillo del medio solo para posicionar la pieza completa en el lugar correcto Para que no me quedara chueca me ayudé con este nivel Que es como un cubito lleno de agua Pero que también tiene una burbujita de aire Y que cuando lo ubicas dentro de las dos líneas de en medio Te indica que es una línea horizontal perfecta Como mi espejo es redondo quise ubicar las lámparas unos 4 centímetros separadas de él Coloqué el nivel en el borde superior para que me quedara bien derecha la lámpara Y una vez nivelada marqué en la pintura toda la extensión del borde Con una tachuelita de esas que se utilizan para clavar notas en los pizarrones de corcho De esta manera es más fácil ubicar la lámpara una vez que ya se quiera pegar a la pared Y entonces saqué los dos pares de cinta que iba a ocupar para fijarla Estas cintas son una especie de velcro muy resistente En cada una de estas piezas vienen los extremos de cada par Así que nada más los uní bien pegaditas hasta que terminaran de tronar como se escucha aquí Y después los corté para que quedaran ya bien emparejadas Retiré el protector adhesivo de una de las partes de la cinta Y la pegué justo en la mitad de la parte superior de la lámpara En la parte de atrás obviamente Y luego hice lo mismo un poquito más abajo Las ubiqué de manera de que el peso de la lámpara quedara bien proporcionado Y para pegarlas ya a la pared simplemente le quité la otra parte de papel del adhesivo Para asegurarla a la pared nada más tenía que ubicarla bien en la línea que había marcado con la tacholita Pero la cinta tiene que quedar bien pegadita a la pared Y por eso mismo fue que puse nada más la rosca del medio como podrán recordar Por eso sin dejar de sostener la lámpara pegada a la pared retiré otra vez la rosca Y con mucho cuidado volví a quitar la tapa Deteniendo por la parte superior el fondo de la lámpara Y presionando bien fuerte contra la pared la cinta para que quedara completamente pegada Según las indicaciones de la cinta es necesario darle un tiempo a que se pegue bien el adhesivo con la pared y las piezas Y después ya se puede colocar un poco más de peso Yo dejé que pasara como una hora más o menos para volver a colocarle la tapa Luego asegurar bien las rosquillas Y finalmente colocarle los focos Obviamente cada una de las lámparas se puede enchufar directamente a la pared Pero yo quise adaptarlas de manera que me quedara más cómoda al momento de sentarme a maquillar Por lo que conseguí esta extensión de Amazon Que tiene incluido un switch que se puede prender simplemente presionándolo De hecho se llama extensión con switch para pie Que nada más con pisarlo ya se enciende el interruptor Y así cada que me quisiera sentar a maquillar o arreglarme Solo tengo que presionar un botón para poder estar bien iluminada Espero que les haya sido bastante útil este tutorial Si así fue no olviden suscribirse a mi canal aquí en este botoncito que ven aquí Muchas gracias por haberme acompañado de nuevo Y por lo pronto nos estaremos viendo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!